Bueno, pues empezamos este módulo de cómo meditar o de aprender a meditar. Recordar que es dentro de lo que es el contexto de un programa que se dice Descubre el Budismo, la Mayese fue, el otro día os hablé de la Mayese, un pionero realmente en extender el budismo entre occidentales. Entonces, la Mayese decía, conocer el budismo es conocer la propia mente, porque budismo, budista, quiere decir eso, mirar dentro de uno, mirar, descubrir en nuestra mente qué factores contribuyen al bienestar, a la armonía, a la felicidad y qué factores lo obstaculizan. Entonces, conocer el budismo, descubrir el budismo es descubrir tu propia naturaleza para poder morar realmente con ese potencial luminoso de nuestra mente y en vez de estar vibrando con toda esa agitación de nuestros deseos, nuestras proyecciones, nuestras fantasías, etc. Entonces, uno de los temas que es el que vamos a empezar hoy, he elegido empezar por el de la meditación porque es la herramienta que tenemos para empezar a mirar hacia adentro. Entonces, este tema de cómo meditar, en principio, los temas que se van, qué es lo que se pretende con este curso, todo este material lo vais a tener por escrito cada uno de vosotros. Entonces, qué es lo que se pretende, por un lado, aprender las técnicas básicas de meditación, saber cómo meditar, ¿vale? Y para qué meditar, cuál es el propósito, hacia dónde nos puede llevar la meditación, ¿vale? Y qué factores tienen que estar presentes para que realmente podamos llevar a cabo la meditación. Considerar tanto la actitud mental, la postura física, conocer los objetos de meditación, los tipos de meditación, etc. Entonces, en principio, temas que se van a tratar más en profundidad serán sobre la importancia de la motivación o de generar como una actitud adecuada al inicio de las actividades y cómo concluirla. Y eso es algo que no solamente es específico para la meditación o que está solamente reservado para los lunes o los martes o el día que vamos al centro de meditación. Eso en toda nuestra vida va a cobrar un papel muy importante la actitud con la que emprendamos las cosas. Y más o menos ya tenemos una edad y ya vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, claro que cuando vas de mala fe, a lo mejor tienes éxito en lograr algo a nivel temporal, pero tarde o temprano, si vamos de mala fe, vas a experimentar algo poco agradable. Te va a traer insatisfacción, sufrimiento, etc. Sin embargo, cuando tienes una buena actitud, las cosas, los obstáculos como que se suavizan, ¿ok? Entonces, dependiendo de qué tipo de motivación sea la que nos impulse a actuar, así van a ser los frutos de esa actividad. Y también es muy importante concluir nuestras actividades, especialmente dentro de lo que es la práctica espiritual o el adiestramiento de la mente, concluirla dándole una buena dirección. En este fin de semana, el Lama, al darnos enseñanzas, nos decía, en general, nuestras acciones negativas, para eso no hemos venido aquí, somos expertos, sabemos cómo enfadarnos, cómo generar apego, cómo sentir celos, envidia, etc. Lo hacemos bordado, ¿sí o no? Tenemos la intencionalidad, sabemos llevarlo a cabo, lo rematamos, ok, pero sin embargo, con las actitudes positivas es más débil, no hay tanta fuerza, o bien no tenemos esa energía de arranque, o bien no acabamos de completar esa acción o esa actividad virtuosa, y eso si llegamos a hacerla alguna vez, entonces es importante tener en cuenta esos aspectos de la motivación y la dedicación para que realmente el esfuerzo que hagamos, como que tenga mayor peso, que deje mayor huella en nuestra mente, ok, entonces hablaremos de eso, hablaremos de lo que es la meditación y los tipos de meditación, también sobre lo que no es meditación, intentar aclarar algunas ideas, vale, la postura y demás, y luego algunas técnicas de meditación, hablaremos de la naturaleza de la mente, aunque hay un módulo más específico en el que se va a hablar sobre la naturaleza de la mente, vale, y luego también sobre los obstáculos que aparecen en la meditación y cómo trabajar con ellos, cómo trabajar con los diferentes obstáculos, y también habrá una reflexión de lo que es esta vida humana, para poder, porque es nuestra, es de lo que disponemos, entonces si realmente no apreciamos, no sabemos, no tomamos conciencia del valor de esta vida humana y de lo que podemos conseguir, la vamos a usar, la vamos a desperdiciar, y el ejemplo que el Dama daba este fin de semana, y me parece maravilloso, es como dice, por ejemplo, si uno es un, digamos, imagínate un mendigo, o sin tener que ser tan mendigo, todos queremos, valoramos la riqueza y demás, entonces imagínate, tiene a lo mejor tres lingotes de oro o unos cuantos lingotes de oro en su casa, pero desconociendo el valor, los usa como si fueran soportes para poner el caldero para hervir el agua, es bastante absurdo utilizar algo de tanto valor y sacarle tan poco rendimiento, pues nuestra vida humana tiene un gran valor, si no lo descubrimos, pues sería similar a ese uso de utilizar una materia tan valiosa como ese metal, o ese mineral precioso, en algo totalmente trivial, ok, entonces también habla una reflexión sobre el tema, luego hay una serie, en relación con el módulo, hay una serie de meditaciones que haremos, las haremos aquí cada día en clase, una de ellas, y veremos a ver si organizamos también un día intensivo de práctica y demás, y el material, la bibliografía para trabajar, que tampoco es tanto y realmente como, si realmente queremos sacar algo, hay que poner algo de esfuerzo, igual que eso, pues si quieres tener el cuerpo Danone, pues te hace falta un poquito de observar la dieta y el ejercicio, sí o no, pues aquí también, vale, hace falta nutrir nuestra mente con buenas reflexiones y con un buen adiestramiento a través de la reflexión y de la meditación, ok, entonces la bibliografía, hay una bibliografía estándar que es la recomendable en el módulo, que es, por un lado, las lecturas, que las tendréis el acceso cuando tengáis las claves para entrar en la página web, y luego también está el libro que no me he traído hoy, el de Aprendiendo de los Lamas, en concreto para este módulo, y luego yo siempre me gusta dar bibliografía adicional, porque como me gustan los libros, pues siempre miro por aquí o por allá, entonces también os recomendaré algunos, vale, entre ellos, pues por ejemplo, este de Pema Chodron, de Cómo meditar, es uno muy recomendable, también está el arte, creo que llama la meditación, de Matthew Ricard, también es bastante recomendable, y dos o tres más, que os iré presentando, vale, entonces eso es un poco el material de trabajo, ok, entonces, en principio, bueno, sí que sería importante, ya que empezamos una actividad, pues saber qué es lo que nos ha traído aquí, y qué es lo que, tomar conciencia de eso de por qué estoy aquí, qué espero de este curso, qué espero de este trabajo, luego hablaremos un poco más a fondo de ello, y también, bueno, para qué meditamos, cuáles son las razones para meditar, a dónde me lleva la meditación, qué beneficios tiene, esto es como, pues bueno, cuando emprendemos un viaje, primero hay que vender el producto, y una vez se dan, se dicen las virtudes, o una vez descubrimos las, sí, los aspectos beneficiosos de algo, es cuando decides emprender una actividad, y de hecho, con, por ejemplo, cuando se habla del desarrollo de, para desarrollar la concentración, o lo que se llama la calma mental, que se desarrolla, obviamente, a través de la meditación, pues uno de los primeros pasos es saber los beneficios, cuando tú, y también, no sé si era este fin de semana, sí, este fin de semana, también el Lama, nos hablaba cuando, porque se ha estado hablando de la importancia del buen corazón, de generar una mente altruista, de, una mente no solamente altruista, sino una mente altruista y comprometida, con el ayudar a los demás, lo que llamamos la mente de la bodhichita, veréis que salen algunos términos, que poco a poco los iré describiendo o explicando, ¿vale? Pero, es decir, claro, cuando oímos hablar, pues eso, de la importancia del amor, de la compasión, de la bondad, o de esa mente de compromiso de la bodhichita, cuanto más claro tengamos las cualidades de desarrollar esa mente, generamos esa aspiración, y entonces te pones en marcha para ver cómo poder desarrollarla, ¿ok? Por eso también aquí es lo mismo, cuanto más claro tengamos de qué forma esto me va a ayudar a mí, y de qué forma, además, no solamente me va a ayudar a mí, que eso es a nuestro nivel, como nuestra búsqueda inmediata, de qué forma esto me repercute beneficiosamente, sino además de qué forma esto también puede repercutir beneficiosamente a otros, cuando vamos descubriendo eso, pues entonces tenemos más interés en involucrarnos. Y cierto que, aunque yo ahora hablaré un poco de, bueno, una serie de reflexiones mías y basadas en los diferentes maestros en los que me he apoyado, cierto que, bueno, por mucho que yo hable de los beneficios de la meditación o del por qué meditar o que alguien nos lo diga de más, obviamente esto es algo que uno hay de ir descubriendo en la medida en lo que lo va practicando. Es como, por mucho que, por ejemplo, con una comida deliciosa, aunque nos digan qué maravillosa es tal comida, hasta que tú no la pruebas, realmente no lo puedes confirmar, sí o no, pues con esto es lo mismo. Podemos hablar de las razones para meditar, el propósito, de qué forma esto nos va a ayudar, pero se trata de ir comprobándolo por uno mismo. Pero también, a la hora de comprobarlo por uno mismo, tenemos que tener una actitud muy, muy realista y no somos tan realistas, estamos acostumbrados o queremos las cosas, vivimos muy rápido, queremos las cosas rápidamente, bueno, bonito y barato, básicamente. Poco esfuerzo y grandes resultados, pues no funciona, ya no funciona. Es decir, claro que hay grandes cambios, grandes resultados, pero requiere esfuerzo. No es que vayamos a salir de aquí, acabemos este módulo y ya vayamos todos levitando y nos encontremos de categoría. No. De hecho, incluso a veces al principio, cuando empezamos a mirar hacia adentro, hace falta coraje, hace falta coraje para mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque estamos siempre, estamos evadiendo, ¿sí o no? Yo hablo por mí, no sé vosotros, pero estamos siempre como ignorando eso que sucede por ahí dentro, mirando hacia otras partes, ¿sí o no? Y entonces, empezar a mirar hacia adentro, no vamos a descubrir siempre en una primera instancia de esa luz, ese potencial luminoso, no es lo primero que descubres. Vamos a empezar a encontrar, quizás, como cuando, por ejemplo, ahora que se ven, que estamos con esto del cambio climático y esto terrible, ¿no? De la suciedad y todo, cuando te metes ahora en los océanos, ¿no? Hoy mismo salía en la televisión, tanta y tanta y tanta y tanta basura, ¿sí o no? ¿Qué hay por ahí dentro? Bueno, por aquí dentro también hay una, la cosa está, hay una cierta contaminación, hay una cierta contaminación interior, pero lo importante es que esa, igual que esa contaminación exterior no altera realmente la naturaleza transparente y la naturaleza del agua, toda esa suciedad interior es algo que puede, no es intrínseco a la naturaleza en nuestra mente, es algo que podemos separarnos de ello, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ir, lo que se puede ir descubriendo a través de la meditación, por eso digo, hace falta un cierto coraje para mirar dentro con serenidad, aceptar cómo está el patio por ahí y poder abordarlo, porque si no, también el Lama nos decía este fin de semana y es decir, todas estas enseñanzas, lo que por aquí escuchamos, decimos Dharma, ya hablaré más a fondo de lo que es el Dharma, es decir, pero todas estas reflexiones son como un espejo, ¿vale? Un espejo que nos ayudan a ver qué es lo que está sucediendo, todos los días vamos, bueno, yo poco tengo que hacer en el espejo, poco puedo añadir o quitar, eso fue una liberación, os lo digo de verdad, tan pronto me, el día del, como del corte de pelo y tal para la vía que emprendía, digo, guau, ya no me tengo que preocupar de la pinta que tienes ahí enfrente, es lo que hay, sí o no, entonces, bueno, el Dharma es realmente una, o estas reflexiones nos ayudan a mirar, a ponerlo, para ver qué tanto tu mente está en consonancia con eso que estás escuchando y poder ir descubriendo qué aspectos son desagradables, qué aspectos no son presentables, qué aspectos son agradables, qué aspectos te hacen sentir bien, sí o no, entonces, pero claro, es un espejo para mirar hacia adentro, no para estar pendiente y decir, ostras, fulanito o menganito mira cómo es, que eso también es un peligro que tenemos, empezamos a conocer estas enseñanzas, nos habrá pasado quizás algunos, y decimos, jo, qué bien le viene esto a tal persona, cuando el Dharma empieza a hablar de tales enseñanzas, a ver si se entera de lo que está diciendo, para el espejo no tiene que ir hacia los otros, el espejo tiene que ir hacia nosotros, porque, ¿de qué nos sirve, yo qué sé, mirar, además, somos hábiles en mirar los defectos de los demás, pero nunca sus virtudes, nunca sus virtudes, ¿no? Tiene, como si eso me hiciera a mí más perfecta, yo creo que lo hacemos por eso, contra más defectos vemos al otro, parece que yo estoy libre del tema, pues no estoy tan libre, si hay uno muy engañado no significa que es que yo esté bastante mejor, ¿sí o no? Entonces, el Dharma nos ayuda a mirar, hay que buscar el espejo, pero para mirar dentro, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre el porqué de la meditación, y estos puntos que resalto van a estar, los vais a encontrar en las lecturas requeridas, en algunos de ellos, pues básicamente, no exactamente igual, pero los vais a poder ir encontrando, ¿ok? Entonces, en principio, uno de los aspectos a tener en cuenta sobre el porqué la meditación o porqué estamos aquí, es, como decía al principio, de la meditación, de la motivación, la motivación, todos queremos ser felices, pero somos torpes, realmente, en esa búsqueda de felicidad, ¿no? No acabamos de descubrir cuáles son las claves que nos ayudan a encontrarnos mejor y cuáles son las claves y cómo se origina la inquietud, la insatisfacción, el malestar dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, nuestra mente juega un papel esencial en la experiencia de felicidad y sufrimiento. No, y aquí, algunos de nosotros sí llevamos la etiqueta de budistas y además de hace bastantes años, ¿no? Y el ABC, el ABC, lo primero que un supuestamente budista tiene que conocer es la felicidad viene de dentro, el sufrimiento viene de dentro, no depende de lo externo, viene de tu propia mente, tu mente es el creador. Hay una frase del Dhammapada que me encanta, son dichos de Buda y la Mazopa Rinpoche la repite mucho, no sé si me acordaré, pero viene a decir, la mente es lo principal, la mente es el precursor, cuando hay una mente, algo así, vale, cuando hay una mente virtuosa la felicidad sigue como la sombra sigue al cuerpo y cuando hay una mente no virtuosa el sufrimiento sigue como el carro sigue al buey, algo así, es la estrofa, vale, entonces, el primer, realmente, lo primero casi que aprendes a conocer cuando empiezas a escuchar esta enseñanza es que es tu mente la que crea realmente la felicidad del sufrimiento y esto puede parecer puede parecer cuestionable pero podríamos entrar en debate si nos parece cuestionable porque sí, vale, podemos pensar hombre, las circunstancias pues claro, todos, daros cuenta, todos buscamos la felicidad apoyándonos en general incluyendo los que nos llamamos budistas buscamos la felicidad apoyándonos en muchas muletas externas ¿sí o no? ¿soy feliz? Sí, hay un condicional ¿vale? y ese condicional y no hay uno hay muchos condicionales ¿vale? hay muchas cosas que tienen que estar en orden para que sea feliz y aún así como que no lo logro ¿sí o no? entonces aún así y como dice la Mazoparrín pues se dice aunque lo primero que realmente como budistas tenemos que saber es eso sin embargo cuando llegan los problemas la culpa la tienen los demás siempre los responsables de mi infelicidad es todo todos menos yo somos las víctimas inocentes y en relación a la felicidad parece que son las circunstancias las que van a favorecer mi felicidad busco la felicidad fuera y sin embargo nunca acaba de llegar entonces nuestra mente juega un papel vital en nuestra experiencia de felicidad de sufrimiento y lo juega a varios niveles que iremos descubriendo por un lado por un lado bueno nuestras propias proyecciones cuando uno mentalmente decide porque es que en realidad las cosas nos parecen como muy hechas por ahí fuera pero sí que estamos todo el día haciéndolas por así decirlo nosotros como que estamos nuestra mente está continuamente proyectando algo ¿no? proyectamos conocemos a una persona tenemos una cierta relación etcétera y ya como que identificamos a esa persona o a esa relación o a esas circunstancias como bueno malo etcétera si o no vamos juzgando y vamos encasillando y son casillas además muy sólidas muy muy consistentes y tan pronto encasillamos vivimos creyendo o sea no nos damos cuenta de que ahí hemos nuestra mente ha determinado como algo nos va a afectar nuestra mente es la que dice claro si yo te llamo enemigo no te queda otra es decir más que fastidiarme ¿sí o no? al que rotulamos como tal ya no le queda otra salida pues como tal o si yo rotulo como desagradable algo o como problemático algo así lo voy a vivir ¿vale? entonces son casillas muy consistentes las que hacemos respecto a las cosas y no nos damos cuenta de que 100% no son así las cosas entonces nuestra proyección está interviniendo en cómo nosotros vamos a experimentar el mundo y vamos a experimentar nuestra realidad ¿ok? otro nivel de cómo felicidad y sufrimiento dependen de nuestra mente nuestra actitud dependiendo de nuestra actitud vamos a tener una respuesta cierto que no siempre que no siempre hay una por ejemplo cuando yo digo esto dices caray sí pero por ejemplo hay gente que es con muy buena actitud o que tiene muy buen corazón y todo le sale mal ¿no? o la gente le malentiende o lo que quiera que sea entonces claro las cosas no son tan inmediatas igual que si cuando plantamos yo que sé una semilla de girasol en la tierra no tienes inmediatamente te da la planta y tienes ya el fruto pues exactamente igual aunque tú actúes de buena fe no necesariamente esa acción esa semilla de una acción con una buena motivación da inmediatamente frutos no necesariamente y claro como a veces no vemos las cosas como demasiado inmediatas no nos damos cuenta de que requiere un tiempo el que las cosas vayan madurando ¿ok? pero cuando dependiendo a un cierto nivel si podemos comprender nuestra actitud va a atraer un tipo de energía ¿sí o no? lo que está claro es que cuando vas de borde ¿no? ese día tienes a todos contentos ¿vale? el día que vas de mala fe tienes problemas con todo no hace falta que es que no te aunque estés solo vas a encontrar obstáculos por todas partes ¿sí o no? y da igual que haga un día maravilloso que sea da igual el día que estás tú con el pie izquierdo decimos o torcido ese día todo es como que estás en un ciclón ¿vale? entonces tu actitud va a marcar tu experiencia ¿ok? y luego otro aspecto que tiene que ver con esto de la actitud en el mismo habréis oído hablar que habréis oído karma 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 el karma sale y tenemos un módulo para hablar sobre el karma que es como la columna esencial realmente para mí es uno de los módulos más importantes de los que tenemos que trabajar porque es el que nos está dando las reglas del juego ¿vale? y saber las reglas del juego es importante porque si queremos una cosa y no queremos otra más vale que sepamos el camino ¿ok? entonces el karma básicamente lo que nos está diciendo es que todas nuestras acciones todas nuestras acciones nuestros pensamientos nuestra actividad verbal porque estamos hablando de acciones de cuerpo de palabra y de mente todo eso deja una huella pone en marcha una energía ¿vale? y lo que y esa energía es una energía que que va en movimiento y que va y que deja una huella en nuestra mente y esa huella en nuestra mente va a atraer algo de energía similar ¿vale? entonces si actuamos con y nada de lo y las cosas no aparecen uno de los puntos claves que vamos a escuchar en el budismo es la interdependencia las cosas no aparecen de la nada no aparecen al azar son interdependientes todo depende una cosa de otra ¿ok? entonces esa energía que tú has nada de lo que experimentamos surge gratuitamente lo cual no quiere decir que tengamos que llevarlo al extremo y decir oh pues que culpa porque es que somos retorcidos con perdón ¿no? a veces pues que mal lo habré hecho todo que mira que mal me sale todo pobrecita de mí y sentirte así ¿sabes? como autoflagelarte o culpabilizarte y demás no se trata de eso sino de decir vale tienes todavía que aprender si no quieres determinadas experiencias pues empieza a desintoxicarte de ciertos hábitos negativos que te van a llevar te van a conducir a cierto tipo de experiencias ¿ok? entonces y todo esto realmente si no conocemos nuestra mente difícilmente podremos trabajar con ello ¿vale? entonces la meditación nos ayuda a ir descubriendo esos aspectos a ir descubriendo los aspectos que nublan nuestra naturaleza clara a ir descubriendo esos aspectos afines a esa naturaleza clara y dejarles que se manifiesten no ponerles obstáculos etcétera entonces ese sería uno de los aspectos importantes del porqué de la meditación luego comprender también otro aspecto que si no quieres más de lo mismo yo siempre digo un poco eso yo desde luego no quiero más de mí todavía no estoy tan aburrida como debería de estar es decir no quieres más de lo mismo seguir con tus neuras seguir con tu insatisfacción seguir con el pobrecita de ti o con todas estas historias o te espabilas o difícilmente nadie va a hacer la faena por ti el Buda no 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 es decir bastante es que no y lo increíble nos muestra nos enseña el plano nos muestra el camino yo a veces me lo imagino de verdad si estás si estás en una situación extrema en un océano pobrecito por ejemplo la desgracia terrible de la inmigración de todos los que vienen en pateras che pues cuando ven el barco aunque ya sabrán también que la cosa no se acaba ahí pero hombre si estás en una situación totalmente dolorosa cuando ves cómo salir de ahí unas indicaciones es realmente maravilloso y eso es lo que hace el Buda nos da las indicaciones para salir de donde estamos aunque lo primero que el Buda nos enseña es a reconocer donde estamos ¿vale? porque todavía no nos hemos dado cuenta de que estamos en una situación que vale la pena salir de ahí ¿sabes? que se puede cambiar que se puede que podemos tener que podemos esperar a muchísimo más ¿ok? entonces ese trabajo no lo va a hacer otros por nosotros mismos solo nosotros somos los que podemos cambiarnos a nosotros a través de eso de reconocer lo que hay en nuestra mente y empezar a habituarnos con aspectos saludables y soltar los que no son tan saludables ¿ok? luego otro de los aspectos las apariencias todo lo que estamos viendo ¿no? que parece tan ajeno a nosotros en realidad cada uno de nosotros y lo habréis visto ¿no? una misma situación tú la estás viendo de una determinada forma y la persona que tienes al lado que puede ser muy parecida a ti tiene una experiencia muy diferente para unos una situación es totalmente agobiante para otros puede ser una situación pues agradable o atractiva incluso entonces lo que quiera que estemos experimentando o percibiendo realmente tiene que ver con algo de aquí dentro no tanto con algo de ahí fuera ¿vale? pero todo esto es algo a que cada uno lo vaya masticando y lo vaya descubriendo ¿vale? luego otra de las cosas importantes es el porqué de la meditación pues por eso por el papel que juega realmente en tu experiencia de felicidad o sufrimiento el físico sabemos que vamos que hay que cuidarlo ¿no? porque podemos claro la ventaja con lo físico es que de forma inmediata reconoces lo que puede ayudar más o menos porque todavía tenemos mucho que aprender pero podemos reconocer qué aspectos necesitamos para nutrir tu cuerpo para tenerlo saludable descansado etcétera pero con la mente no nos es tan fácil descubrir eso entonces como es algo muy inmediato al cuerpo sí que le dedicamos mucha energía ¿no? por lo menos todos los días lo alimentamos alguna duchita puede caer sí o no hay un cierto nivel de higiene personal ejercicio ¿no? lo ejercitamos y demás pero por muy sano que tengas tu cuerpo si tu mente está enferma vas a seguir un cuerpo sano con una mente enferma produce no te lleva a ningún sitio mientras que una mente sana aunque tengas un cuerpo débil o un cuerpo enfermo tienes una gran fortaleza para llevar la para realmente para sobrellevar lo que quiera que tu vida te presente ¿sí o no? entonces es más mucho más importante para tu experiencia de felicidad cuidar de la mente que cuidar del cuerpo al cuerpo realmente le dedicamos estamos esclavizados perdón estamos esclavizados es muchísimo el trabajo que lleva mantener un cuerpo ¿sí o no? y sin embargo a la mente es muy poco la atención que le prestamos entonces la meditación y la mente la llevamos a cuesta las 24 horas por lo tanto tenemos que empezar a ¿qué alimento estamos dando a la mente? pues en fin cada uno que se lo se lo pregunte y lo vea ¿no? pero ¿cómo estamos nutriendo nuestra mente? ¿vale? ¿qué le estamos que estamos permitiendo que entre y que estamos fortaleciendo? ¿estamos fortaleciendo aspectos saludables o estamos fortaleciendo toxinas y venenos? ¿vale? entonces eso nos va a ayudar a descubrir también lo de la meditación ¿ok? entonces la verdad es que hay muchas más cosas pero a ver bueno solo para para concluir un poco de algunos aspectos y luego haremos un hueco para dialogar y una meditación para acabar entonces he hablado he introducido sobre la importancia de queremos de que la felicidad tiene que ver con aspectos saludables ¿no? de nuestra mente que el sufrimiento tiene que ver con aspectos no tan saludables de nuestra mente entonces y veréis que a menudo puedo hablar de acciones positivas acciones negativas las cosas no son buenas o malas per se o positivas o negativas en sí mismo también justamente este fin de semana en las enseñanzas con el lama creo que se preguntaba sobre el criterio que define una acción como positiva o negativa o también positiva o negativa ¿vale? ¿por qué decimos positivo o negativo? y es en relación al efecto al resultado que va a atraer es decir cualquier acción cualquier actividad que produzca malestar y ahora explicaré un poco más lo ampliaré tiene que ver con algo tiene que ver con una acción no virtuosa o negativa y actividades o acciones que produzcan bienestar tienen que ver con acciones positivas o virtuosas pero claro malestar o bienestar no a corto plazo necesariamente no sé si eras tú el que hablaba por ejemplo quedarte quedarte con las vueltas ¿no? a lo mejor se equivoca alguien cuando vas a la compra y te devuelve yo que sé 10 euros de más o porque muchos más no creo que devuelvan o lo que quiera que sea o robar y tal eso a corto plazo pues a lo mejor puede parecer pues mira eso que me quedo ese beneficio y tal pero realmente eso incluso a corto plazo puedes tener problemas ¿no? pero sobre todo a largo plazo eso no te trae felicidad es decir estás creando cuando estás abusando de otros estás creando causas para la miseria para la pobreza para que abusen de ti ¿ok? entonces sería una acción no virtuosa sería una acción negativa o también y por el contrario acciones que que producen pues eso que ayudan al bienestar interior esas son las que amamos positivas por ejemplo podemos ver si cuando te enfadas vale a lo mejor consigues que te hagan caso pero ¿cómo te quedas por dentro? no no es grato no es gratificante la energía que se mueve con el enfado ¿sí o no? sin embargo cuando echas una mano a otro y encima si es desinteresado cosa que no es fácil porque siempre esperamos una cierta hombre que por lo menos te lo agradezcan ¿no? un cierto reconocimiento pero cuando realmente en tu acción y no tienen que ser cosas ni esotéricas ni profundas simplemente en alguna acción que tú hayas llevado a cabo has suavizado la vida de otra persona le has ayudado en algo ¿no? has aligerado algunos aspectos que hay muchas cosas que podemos hacer para aligerar la pesadez de la vida que es bastante pesada ¿sí o no? o sea cuando logramos que a alguien le sacas una sonrisa o que alguien se sienta como acompañado o no sé que se sienta que reciba calor de un cierto afecto ¿sí o no? tú te sientes mucho más placentero sin duda ¿no? inmediatamente te produce bienestar a corto y desde luego a largo plazo ¿ok? entonces pero es cierto que hay actividades que van a requerir esfuerzo por ejemplo yo que sé cuidar tu ética esforzarte en 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 tu mente no dejarte arrastrar por los engaños y demás a corto plazo es requiere esfuerzo pero a largo plazo repercute en una mente mucho más apacible ¿sí o no? entonces esas son acciones virtuosas entonces ese sería uno de los criterios aunque hay muchos más aspectos que podríamos hablar sobre criterio de felicidad o sufrimiento o negativo perdón negativo o positivo ¿vale? entonces luego obviamente como veis tenemos que esforzarnos en sacar en familiarizarnos con los estados virtuosos de nuestra mente porque con los no virtuosos ya estamos muy familiarizados ¿ok? entonces es un poco de pues eso de aprender a desintoxicarnos ¿no? a deshabituarnos de unos aspectos que traen insatisfacción y habituarnos con otros que traen mayor satisfacción ¿vale? entonces si os parece dejo aquí porque si no luego no vamos a poder tener tiempo para para el diálogo y las meditaciones dejo aquí de momento la presentación ¿os parece? entonces bueno como siempre y sobre todo para los que van a seguir estas enseñanzas online igual que tiene importancia el arrancar con una buena actitud recordemos también el concluir cualquier reflexión que pueda ser causa para poder despertar ese potencial luminoso de nuestra mente y poder ponerlo al servicio de los demás ¿ok? ¿ok? ¿ok?